¿Qué pasa autóctono? Hoy es el Día del Señor, el domingo, así que vamos a comenzar el responso del cabrero con un brindis, el brindis del Señor mío Jesucristo. Brindad todos conmigo, oh Dios mío Jesucristo, yo no soy digno de beber agua teniendo vino, así que que por tu divina palabra beberé el vino y dejaré el agua, brindo por vosotros. A la sangre de Cristo, recordad lo que es el vino. Pues nada, hoy es domingo, les voy a contar para que reflexionemos de la muerte de Jesucristo, a mi manera y lo que yo pienso, de cómo se apoderaron de una persona, de un influencio, el primer influencio que existió, que ha durado hasta el 2030. Fijaros los romanos, hablaban de que iban a nacer, eran tiempos como ahora, difíciles y duros en la vida, y se decían que iban a nacer el Hijo de Dios, y nació para ahí un chaval, yo no creo en Dios, ni creo en, o creo o no creo, me da igual, lo que tenga que ser será. Ahora, yo creo lo que, vamos a contar la historia de lo que pone en la Biblia, más o menos, pues nació, y aquel, quisieron matar a todos los niños que nacieron en aquella época, por si estaba el Mesías, el elegido entre ellos, pero él huyeron sus padres, entonces esto la conocemos. Bueno, pues cuando Jesucristo creció, pues él empezó, era una persona que empezó a ayudar a los necesitados, porque los necesitados son los que se comen todas las injusticias de este país, recordadlo, y los necesitados siempre son los pobres, y los pobres, todas las injusticias no las comemos, porque yo me he comido muchas injusticias, me las sigo comiendo, y seguro que miles de personas que me estáis siguiendo, os pasa igual, nada más que hay una injusticia, injusticia, y los pobres, los que no, no tenemos poder adquisitivo, nunca lo hemos tenido, no tenemos a nadie que mire por nosotros, porque hay pobres que son, son criainos de los ricos, de los mamporreros, los riquinos, miran por ellos, los protegen para tener a sus perritos alrededor de ellos, y les hagan el trabajo sucio, pero la gente pobre como yo, que decidimos vivir nuestra vida, sin estar debajo de ningún, ningún riquino, ni ningún terrateniente, ni ningún, sin estar bajo la sombra de ningún ricachón, o de ninguna influencia así, como hay hoy en día, hoy en día todo se mueve por, siempre se ha movido, por, te enchufan aquí, enchufan allí, eso es así, tú vas a Mérida y a la corte, casi todos son familias, los que están allí funcionarios, yo no sé cómo pueden aprobar todas las oposiciones, todos son familias, en los buenos cargos todos son familias, pues ese chico, pues empezó a ayudar a los débiles y a los necesitados, lo poco que tenía, lo daba, todos lo sabéis, repartía todo lo que tenía, cuando a María Magdalena la quisieron apedrear, porque era una mujer adulta, como se decía antes, adultera o como se diga, él cogió una piedra y dijo, que esté libre de pecado, que tiene la primera piedra, todos conocemos la historia, porque todos tenemos pecados y cometemos pecados, queriendo o sin querer, pero todos, pero las injusticias las hay y él siempre estuvo en contra de ellas, de los poderosos, que eran todos los romanos y todos los aplebes, esos ricachones que había en aquella época, los terratenientes que había en aquella época, verdaderos terratenientes y dictadores y asesinos, bueno, pues, lo traicionaron, si lees la Biblia es como la vida propia, lo traicionó uno de los suyos como los pasa a los otros, y me traicionan a diario y me han traicionado toda mi vida, yo por eso hablo con toda la gente, menos con siete de aquí que los tengo, que no paso de hablar con ellos, porque es perder tiempo, dinero y categoría, y es que hablas blanco y ellos después dicen negro, lo manipulan todo, que eso siempre han existido, pero en esta vida estamos totalmente todos solos, recordadlo, y siempre hay que hablarse con todo el mundo, pero que nunca confíes a cien por cien por nadie, porque si pueden, te la lías, igual que te la lías, hay gente así y siempre pasa, te traicionan, pues a él lo vendieron, vendieron a Jesucristo, lo vendieron, y lo torturaron, lo crucificaron, y al tercer día murió, y después al tercer día resucitó, y todas esas cosas, yo no creo que resucitara, yo creo que irían y luego sus líderes, su mujer y sus amigos y tal, lo descolgarían de la cruz, lo enterrarían por ahí o lo que fuera, desapareció, yo no, ya digo, eso pasó con él, ¿qué hicieron los romanos entonces, los ricachones? Cuando vio que todo el pueblo, todo, todo el pueblo seguía adorando a Jesucristo, lo querían y lo seguían a muerte, después de muertos, los ricos que no son tontos, los ricos siempre se mueven para exprimir al pobre y al necesitado, recordadlo, ningún rico hará nada gratis o medio gratis, recordadlo, ni uno, si un rico dona cinco, es porque ha trincado 250.000 más, y eso ha funcionado desde la época de Jesucristo, ahora, bueno, pues los romanos, pues se dieron cuenta de que, pues mira, todo el mundo lo sigue, todo el mundo, los esclavos, los pobres, están todos con él, que hace milagros, que pito y flauta, a los ricos no creen en los milagros, ni creen en nada, solo creen en su propia ansia de poder y de dinero, pues, ¿qué hicieron? Ya lo viste, ya lo habéis visto, se pasaron al cristianismo, los romanos que tiran mil dioses, creían en un montón de dioses, dejaron a todos sus dioses y se fueron a por uno solo, ¿por qué? Porque ellos tenían muchos dioses, todos lo sabéis, los romanos tenían un montón de dioses, en aquella época había muchos dioses, pero vieron que toda la gente seguía a ese muchacho, a Jesucristo, pues cambiaron, después de matarlo, torturarlo, se aprovecharon de la muerte, como hacen los ricos, se aprovechan de todo, se aprovecharon de la muerte de él, hasta el día de hoy, todas las guerras, o la mayoría de las guerras que ha habido en este mundo, ha sido por las religiones, recordarlo, las religiones, porque la gente necesita creer en algo, la gente no se puede decir que te mueres y desapareces, que es como antes de nacer, donde estabas, no existía, eso no hay explicación, es así, ley de vida, nacemos para morir, pues los ricos aprovecharon eso para su propio beneficio, de ellos los ricos, hoy en día, y cuando franco y mucho antes, al lado de quien han estado los obispos, papas y todo, al lado de los reyes, de los ricos, de los poderosos, sí es cierto que los curas de pueblo y curas han ayudado a mucha gente, y a día de hoy ayudan también, pero no olvidéis que ellos siempre están al lado de los ricos, de los poderosos, y eso es así, todo lo hemos vivido y lo estamos viendo diariamente, cuando salen los grandes obispos y toda esa parafernalia, que yo no sé ni cómo son, aparecen cabestros, el papa, toda esta gente, siempre están al lado de los poderosos, le ponen un anillo, tienen un anillo que vale millones de euros, y se lo ponen a los pobrecitos, que se están muriendo de hambre en África, para que lo besen, ¿vosotros creéis que Jesucristo que andaba descalzo, que cogió un burro para entrar, creo que en Jerusalén, que entró con el burro que se hace todo el domingo de Ramos, o en un pueblo por ahí, que entró con un, que le dijo a uno de sus discípulos, vete y en tal sitio vas a encontrar un pollino, me lo traes, que le entró con un burro, podría haber entrado con un magnífico caballo, si lo hubieran dado, que en aquella época un caballo era como un Mercedes, como un cochazo, y un burro era lo más vulgar, lo que tiene la gente, lo más noble, Jesucristo vivía, en la más estricta pobreza, eso fue así, él repartía lo que tenía, ayudaba a todos los débiles, a los leprosos, a los enfermos, a los que nadie, se arrimaba, él se arrimaba, ¿qué hicieron los ricos? Aprovecharse de él, y es así, hay que creer en Jesucristo, sí, pero la iglesia, os lo digo yo a vosotros, hacen obras de caridad, pero las hacen para seguir manteniéndose de los pobres, y eso no es así, los ricos, cuando la Semana Santa pagaban la gula esa y podían comer carne, los pobres, no, los ricos, se confiesan todos sus pecados, tienen al lado de la iglesia, porque los ricos están llenos de pecado, porque cometen barbaridades terribles, han cometido, utilizan a los pobres, le han hecho a los pobres, lo que no está escrito, ¿entendéis? Han hecho los ricos, han abusado de todas las hijas de los criados que han querido, han hecho lo que les ha dado la gana, y eso ha sido así, hoy domingo, os lo digo, y eso ha sido así, y siguiera siendo, porque, los ricos, en la historia de la humanidad, de que se, se empezaron a hacerse, primero eran los más fuertes, se hacían ricos, luego, él que era un poco líder, líder de la manada, le seguían los, todos los otros, y, hacían, cometían fecherías para su líder, para el riquino, y yo ha sido así, así que, recordadlo, que los ricos siempre se van a aprovechar de las desgracias de los demás, y esta crisis que tenemos, y que vamos a vivir es por eso, porque ya no había, ya no había pobres, y los cuatro ricachones del mundo, quieren seguir siendo ellos los únicos, entonces, ¿qué van a hacer con esta crisis, con el, con la pandemia, con, bueno, con la agenda de esta 20-30, eso van a hacer así, va a ser un cambio, mundial, de hábitos, de alimentación, de todo, para crear pobreza, muchísima pobreza, y una cuanta, y unos cuantos de élite de ricachones, y así, nos toca vivir esta época de la vida, nos tocará, nunca aprenderemos, oye, se me mueve todo el móvil, cuando le doy aquí, pues ya lo sabéis, que no se puede, menos mal que tenemos vino, y brindamos con vino, dulce licor, alivio de tormentos, que hace afuera, vámonos para adentro, os dejo, que mañana parto poviedo, que, que es eso, pero una gran pena, recordad, los ricos no tienen, escrupulos, no tienen sentimientos, nunca lo tendrán, dicen que, y los pobres, que se hacen ricos, son peores, también es cierto, los hay, lo hay que no, también hay ricos, que no son tan malos, pero, aunque un rico no sea malo, los otros ricos, que están alrededor del suyo, lo convierten en malo, eso es así, ahí tenéis a nuestro rey, emérito, ha vivido a cuerpo de rey, es verdad que él puede hacer, lo que le dé la gana, pero cuando cogió el mando, si hubiera querido, me siguió una dictadura, y él nos dio el, el poder al pueblo, aunque él quedara en, inmune, pero la verdad que, por lo menos gracias a él, yo puedo decir lo que pienso, que estamos en una democracia, si a muchos les duele, muchos optan por denunciarme, que me denuncian todos los días, porque, quieren que quite las redes sociales, pero es así, vivo en una democracia, yo no soy militar, puedo decir lo que me dé la gana, siempre y cuando sea verdad, de la manera que yo lo diga, y ya está, el rey ha robado todo el dinero que ha querido, podría haber robado más, eso es cierto, podría vivir una dictadura, si lo hubiera querido, y entregó al pueblo el poder, y eso está bien, pero mirad, él está rodeado de todos los curas, y de toda la parafermaria que lleva, la muerte de Jesucristo, que lo crucificaron, que de ahí, vosotros observar y analizar toda la historia de la humanidad, cómo es posible, grandes edificios, cuando Jesucristo dormía al raso, y era el elegido, y era el hijo de Dios, según cuentan los que están, y así fue, fue traicionado, como nos traicionan diariamente a nosotros, fue vendido por dinero, por pocas monedas, como nos venden a nosotros, por poco dinero, y es la realidad, que pasé el buen domingo, nos vemos, da gare. ¡Gracias!